Hey que tal mis comiqueros, soy Tocotapia y esto es Narvor Me Encuentro en Imagina para presentarte los títulos en cómics y manga que ya puedes encontrar aquí en la tienda Así es que vayamos con las compras de la semana Iniciamos con editorial Marvel y bueno esta semana son bastantes títulos De este lado tenemos el semanal y aquí termina ya por fin Old Man Logan vs. Deadpool número 5 La historia fue entretenida, me gustó el dibujo, fue bueno y adecuado para la historia que nos estaban presentando Pero creo que el final es muy... Así es que mejor, espero que lo hayas leído y tenemos nuevo semanal que será Atman, si porque la película se va a estrenar en próximas semanas Tenemos que meternos más al mundo de Atman De este lado tenemos Spider-Man Deadpool Un título que por momentos es bueno, por momentos es malo pero este número si me gustó mucho El dibujo está increíble, es de Bachalo, el mismo que está ilustrando o estaba ilustrando mejor dicho El título de Doctor Strange, el mensual, me gustó mucho, le da mucha fuerza a la historia y este número de verdad me encantó bastante Es muy completo y vemos como el desenlace de nuestros héroes por tal vez quien menos lo esperaba Pero un buen título De este lado tenemos Spider-Man Con una Con dos Y con tres portadas variantes De las tres esta es la que más me gustó Porque no me está gustando para nada esta versión Venom de Spider-Man De hecho creo que esta es de las peores portadas que podemos tener de esta versión Traída por Todd McFarlane donde está Spider-Man tirado y Venom lo está atacando En serio es de las peores versiones que he visto O mejor dicho peores imitaciones de esa portada variante No me gustó para nada, el arco no me está gustando en lo más mínimo Creo que pudieron haber hecho una mejor versión de Venom y Spider-Man Esta versión se me hace muy pobre para lo que representa el personaje de Venom Si es de otro universo pero hubieran hecho algo mejor En mi humilde opinión De este lado tenemos Champions número 13 Un muy buen número con el dibujo todavía de Humberto Ramos Me está gustando esta historia Que ojo aquí tienes que ir a la par Tienes que estar leyendo Avengers Porque en este número los sucesos que ocurren aquí Y no voy a dar spoilers Tienen consecuencia en el siguiente mes para Champions Así es que te sugiero perdón Que estés leyendo ambas series Mejor dicho que estés familiarizado Tanto con Avengers como con Champions Porque tienen consecuencias Muy recomendable Que por cierto el dibujo de este número si me está gustando Lo que está haciendo Jesús Sainz Me parece Sainz perdón Me parece muy bueno La técnica de colores que está manejando Increíble A diferencia de números anteriores con Avengers Llega el turno de DC Comics Y tenemos bastante material Pero oh sorpresa No tenemos el semanal de Dark Nights Así es que si estamos esperando el evento Olvídalo Esa semana no llegó Y tendremos que esperarnos hasta la próxima Pero la fiebre del mundial llegó Con Batgirl Tenemos esta portada que Muy criticada Pero después de lo que hizo la selección Ayer creo que se va a cotizar un poco más Y en lo personal No me gustó el dibujo Creo que pudieron haber hecho algo mejor De hecho en próximos videos voy a subir una Iniciativa o convocatoria para ver si me pueden apoyar Con un proyecto que tengo Y espero que Smash también dé su brazo a torcer Si lo hizo con esto ¿Por qué no darme una oportunidad a mí? Tenemos esta de Batgirl Una serie mensual Que en lo personal de Ravir No me está gustando para nada La historia se me hace un poco pobre Siento de verdad que la están haciendo Muy de chicas para chicas Creo que Batgirl en New 52 fue increíble Pero ahora Me dueles Batgirl En serio me dueles Y noticia Ya se anunció que la nueva serie de Batgirl La que se está publicando actualmente en Ravir Más adelantado me parece que en el número 26 Batgirl va a cambiar de traje Y se ve espectacular Dicho traje fue hecho por Shane Murphy El que está escribiendo O el que escribió perdón Dark Knight White Muy buena historia Que ya se va a publicar De la iniciativa Black Label Esto es por parte de DC Batgirl Regular y variante Futbolera Action Comics Igual Regular Variante futbolera Y sigue lo mismo No me gusta Y tenemos Compilatorios Wonder Woman Vol. 2 Año 1 Si quieres conocer un poco más acerca del personaje Entender muy bien al personaje Te recomiendo este compilatorio Y ya salieron las primeras imágenes De Wonder Woman 2 Que se ven bien Pero hasta ahorita no hay un gran cambio En el traje de Gal Gadot Y tenemos Hal Jordan And the Green Lantern Corps Una muy buena historia Estos títulos me están gustando mucho Creo que teníamos perdidos a ciertos personajes de los Green Lantern O todo lo que es los Lantern Corps Y aquí los hemos estado recuperando En serio Estos títulos valen mucho la pena The Green Lantern Aunque hay algunos que no les gusta la versión de Kyle Reiner como Ion Pero es interesante Y tenemos Injustice Año 4 Pasta dura Muy buena la historia Con un costo de $349 pesos De verdad Si quieres leer algo bueno de DC Te sugiero muchísimo Injustice Desde el año 1 Hasta lo que se está publicando Actualmente La historia es buena Es entretenida Es una especie de what if Pero de verdad Tiene la pinta para ser un buen canon En el universo DC Y al turno de Kamite Y solo tenemos Por sorpresa Dos títulos De este lado tenemos Outcast número 9 Con un costo de $33 pesos El dibujo es interesante Me ha gustado la historia Tiene un suspenso terror Vale Vale la pena los $33 pesos Y de este lado tenemos Project Manhattan número 7 Desde que salió el primer número Lo he recomendado muchísimo La historia es interesante Tiene suspenso misterio Tiene historia Tiene un poco de ciencia ficción Pero es muy interesante Lo que han hecho Con este título Y bueno Eso ha sido de Kamite Y llega el turno De Panini Comics Y tenemos Buenos títulos Pero más manga De este lado tenemos Star Wars Número 1 La historia es interesante Es entretenida Ya no tenemos los trazos De delgado Pero sigue siendo Muy bueno De este lado tenemos La Redención del Samurai Estos tipos combinatorios De cómic europeo Que están llegando A México Me pareció Muy bueno Huele como a manga Pero Tiene el estilo de manga Pero es un cómic Es historia completa Te la sugiero Para adentrarte En el mundo Samurai Con un costo De 69 pesos Me parece Un buen precio Para la historia Que te están presentando De este lado tenemos The Walter Simmons Ragnarok Pasta dura Con un costo De 2.39 pesos La historia Es buena Creo que este Ragnarok Era lo que muchos Esperaban En la película De Thor 3 Pero aquí tenemos Un buen Ragnarok Sangre Buena historia Buenos dibujos Te lo recomiendo Y por aquí tenemos Torpedo 1939 Ya había llegado Anteriormente Pasta dura Vale la pena Muchísimo El costo Es algo elevado Pero La calidad De la historia Es muy buena Así es que Te sugiero Que hayas comprado El volumen 1 Porque este volumen 2 Es aún mejor Y bueno Eso ha sido De Panini Comics Y llega el turno De Panini Manga Y nada más Chequen todo Lo que ha llegado De mangas Tenemos Pokémon 2 Gold and Silver Hunter x Hunter Número 6 Soul Heart Número 9 Maggi Número 17 Guns Número 34 Serie estreno PIF Platinum Número 1 Serie estreno Super 11 Ahora con la fiebre Del fútbol Número 1 Que obviamente Si hablamos de fútbol Y manga Supercampeones Es lo máximo Pero es entretenida La historia Serie estreno Fire Force Número 1 Black Butter Black Butter Número 8 Y tenemos Zelda Con un costo De 169 pesos Este ya es el número 3 Y es el último El cuarto El cuarto Este ya es el 4 Y último ¿Verdad? No Falta 1 Falta 1 todavía Bueno espero que estés completando esta serie La calidad es muy buena El cubre polvo me parece un buen detalle Si te gusta Zelda te lo sugiero Y tenemos de este lado Naruto Una muy buena historia Número 43 Vamos a conocer ya la verdad de Sasuke Perdón de Itachi Que para mi es el mejor personaje de Naruto Y aquí nos damos cuenta De lo que realmente ocultaba Este increíble personaje Desde el número anterior Se puso muy bueno en la batalla Y este es el desenlace De la batalla De los Uchiha Y bueno Estos son los títulos En cómics y manga Que ya puedes encontrar Aquí en Imagina Aquí abajo te dejo la lección Para que los visites Porque además de cómics y manga También tienen artículos japoneses Figuras de conexión Artículos para tu celular Y accesorios Y además de una increíble cantidad De figuras Que no te puedes imaginar Recuerda Estamos en Imagina Y nos vemos La próxima Y lo más importante Suscríbete Dale like Compártenos Nos vemos en el siguiente Comic